Clara Chiamarty, la grave crisis que podría generar su despido de la empresa de Piqué Los días de Clara Chiamarty como trabajadora de Cosmos podrían estar contados debido a la supuesta crisis en la que la empresa de Gerard Piqué se encuentra sumergida. Gerard Piqué, a casi un año de su separación con Shakira, estaría pasando un mal momento en su vida laboral, de acuerdo a varios medios españoles. Cosmos, la empresa del ex futbolista del FC Barcelona, tendría serios problemas económicos debido al mal momento que se encuentra atravesando la Kings League. El torneo de fútbol 7 estaría atravesando su peor momento desde su creación, ya que ha perdido ratín comparado con meses anteriores. Ante esta situación, Gerard Piqué se habría visto en la obligación de tomar drásticas decisiones en Cosmos para salvar su empresa como del lugar y realizar ciertos cambios que podrían afectar su relación con Clara Chiamarty. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.